La luna Llegaron su piel a besar Un lucero brillaba Con trébulo fulgor Y en aquel embreso Yo te di el primer beso Que encendió nuestro amor La noche cansada y sombría Se ocultó en el mar Las sombras se desvanecieron Dejando luchar A la tibia mañana Que me hizo despertar De aquel tan dulce sueño Para enfrentar de nuevo Mi triste soledad La luna Que daban camino De luz en el mar Sus malditos rayos llegaron Tu piel a besar Un lucero brillaba Con trébulo fulgor Y en aquel embreso Yo te di el primer beso Que encendió nuestro amor La noche cansada y sombría Se ocultó en el mar Las sombras se desvanecieron Dejando luna Dejando lugar A la tibia mañana Que me hizo despertar De aquel tan dulce sueño Para enfrentar de nuevo Mi triste soledad Mi triste soledad Buscando el olvido Buscando el olvido Buscando tu amor Nada soy Al saber que no vienes hoy Al pensar que otros ojos Cegados de antojo Besarán tu piel De la vida De la vida tan solo Yo quiero tu amor Y del mundo me importa Que somos tú y yo Porque soy De tus labios Fiel adorador De tu risa elocuente Muchacha inocente Tu esclavo y señor De tu risa elocuente 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 Tan solo yo quiero tu amor Y del mundo me importa Que somos tú y yo Porque soy de tus labios fiel adorador De tu risa elocuente, muchacha inocente Tu esclavo y señor